Torrejas, tamales y avenas son tan solo algunos de los antojitos que se pueden degustar en la refresquería de la guarita del Mercado Independencia, quien con singular alegría atiende a los visitantes que se acercan a su negocio. Receta creada por su madre, quien mezcló harina de nixtamal, un poco de requesón, un punto de sal y azúcar al gusto, en aquel tiempo donde iniciaban los primeros puestos en el mercadito. Mi madre las inventó porque inclusive nosotros teníamos frutas y verduras y yo fui la que cambié el giro de como refresquería y ella empezó haciendo atole de pinole con las tradicionales torrejitas estas. Durante más de 40 años ha mantenido la preferencia de cientos de clientes, quienes no aceptan imitaciones a pesar de que este alimento se ha comercializado en otros puestos de la ciudad. No, que no las hacen igual, que aunque las hacen más grandecitas, pero no las hacen igual, me dicen. Y dice, aquí las de ustedes son las originales. Muy buena para hacer todo, las torrejas, el champurrado, el atole, la avena, todo, miren, bueno y los jugos. Gastronomía que encierra grandes historias, donde ha visto en la mesa de su negocio, desde políticos hasta el más humilde de sus clientes. Aquí me traía mi papá, aquí me traía mi abuelito y todo eso para mí es una satisfacción muy grande de escuchar esos bonitos comentarios y se sientan y a saborear. Quien las ha probado sabe que puede acompañarlas con un sinfín de bebidas y será el más delicioso desayuno durante la mañana. Se pueden acompañar con café, con licuado, con chocolate, con lo que gusten, inclusive así solas, también ricas. Orgullosa de haber logrado sus sueños, ha sacado adelante a cinco hijos en la ardua labor que realiza sin descanso de lunes a domingo, los 365 días del año desde las primeras horas de la madrugada, donde apertura su negocio y no cierra hasta que se va el último comensal. Kenia García, Meganoticias.